Dímelo, Corillo. Bienvenido a otro episodio de La Real Podcast. Este es el podcast que siempre se habla. La Real. Yo soy Jay. Yo soy Thais. Corillo, si les gusta este contenido, por favor, dadle like, suscríbete al canal. Eso ayuda un montón el canal, ayuda un montón los videos. Veo que a muchos les encanta comentar. Vayan comentando mientras el video va corriendo. Díganos sus opiniones sobre todos los temas. Hoy tenemos varios temas súper interesantes. Pero, antes de eso, estamos auspiciados por la mejor pizza en Puerto Rico, Corillo. La mejor pizza underscore PR en Instagram. Aquí está la dirección, barrio Camarones y Caimito. Como siempre digo. Los bollitos. Los bollitos. Todavía no sé cómo se llama. Los pepperoni roll. Pepperoni roll. Y añále bacon para el mega orgasmo. Así que, sí, Corillo, no se lo pierdan. Bueno, este podcast se graba en donde, Jay? Ah, puñeta en mi tienda. Uncommon. Esto sale sábado. Bueno, ya pasó el concierto de Fade. Pero, por todos los que vinieron a cachar su outfit del concierto de Fade. Gracias, Corillo. Vengan. Si son fanáticos del podcast y vienen, díganmelo. Está súper cool ver gente que viene para acá y ven el podcast. Así que, un millón de gracias a todos por el apoyo que hay. ¿Qué está pasando esta semana y esta última semana? Primero que nada, hay un submarino perdido de camino al Titanic. Ay, Dios mío. Estábamos hablando de eso antes de... Sí, no. Eso está el carete. Eso es, como dije ahorita, un acto suicida. I mean, es un acto suicida, pero a la misma vez. Yo estaba hablando, yo estaba pensando esto. Está bien el garo como... Ellos tienen tanto dinero, ¿verdad? Son billonarios. Y ellos están, yo creo que están acostumbrados a arriesgar cosas. Y puede ser que llegue un punto en tu vida donde tú estás como que arriesgándolo todo. ¿Me entiendes? Y ellos están arriesgándolo, lo arriesgaron todo por este megaproyecto. Que a lo mejor, como que ellos pensaron que pudieran haber... Como Elon Musk quiere llevarlo de ir al espacio comercial. A lo mejor ellos querían hacer lo de ir al Titanic comercial. Ya, pero es que eso está cabrón, mano. Pues yo no me arriesgaría ahí. Pero estoy seguro que ellos se tenían que sentir súper seguros para tirarse. ¿Verdad? Uno pensaría. Claro, sí. Te tienes que sentir bien seguro de ti, de tu proyecto, de tu juguetito. Porque eso es un juguetito. Rest in peace. Bueno, esperemos que las encuentren, pero las probabilidades son como... ¿Cuál es la probabilidad que yo...? Una probabilidad, si él lo dijo. Él dijo, si esto falla, allá nos quedamos. Porque nadie puede... Esto es lo único que puede bajarla a esa profundidad. Nadie más puede bajarla allá a rescatarlo. De aquí a 70 años más. Como el Titanic. Nah, pero lo van a encontrar mucho antes de eso. Con la tecnología de hoy en día. Pero ajá. Anyways. Ah, rápido. Ellos dijeron como que la manera que los van a poder encontrar es si están haciendo ruido de adentro. Porque no van a poder verlo. Si están en el fondo del mar, no lo van a poder ver. Sí, que hagan ruido y eso lo detecta. Ajá, exacto. Porque ellos están usando like sonar o whatever para escuchar ruido. Pero algo... Nos desviamos ahí. Eso es un tema espontáneo. Ah, le pusieron cargo a Andrew Date. Eso no estaba en nuestro whatever. Pero le pusieron cargo a Andrew Date. De rape y human trafficking. Ajá. ¿Verdad, Paul? Sí, sí. Rape y human trafficking. ¿Qué piensas de eso? Nos miramos ahí como que... Hay evidencia. No, bueno. Pues, hasta que no hay evidencia. Maybe lo que yo estoy pensando es como que lo peor que puede pasar es que ellos están guardando la evidencia para el caso. Es cuando enseñen la evidencia y tengan todo, pues entonces... Pero mientras tanto ya estuvo preso por eso, ¿me entiendes? Ajá. Sin evidencia. No puedo decir nada al respecto. All right. Pero anyways, quedamos... Empieza con el primer tema de hoy. Algo bien interesante pasó en Puerto Rico. Sí, mano. Hubo un... Ay, Dios mío. Una actividad de una... Este mes, junio, es Pride Month. Ajá. Lo cual encuentro como que whatever, para nada. Pero hicieron esta actividad que ya la he hecho anteriormente. Tú tienes el nombre ahí anotado, ¿verdad? De la... No. ¿No? No, no tengo el evento. Pero whatever. Es un evento... Es un evento en el cual, pues... Es para niños y más educativos. Y hablan sobre cultura, personajes de la cultura, de política. Y la senadora se le ocurrió la brillante idea de ser inclusiva y leer un cuento trans, con dos trans al lado de ella. ¿Y leyó un libro o le vio varios? No sé. Bueno... Creo... No sé si fueron varios, pero leyeron un libro y es la primera vez que se lee ese libro. En PR. En PR. Ok. Este... Yo tengo aquí... La noticia. No la noticia, pero voy a citar algo de la noticia. Ok. Que... A mí en lo personal no me gustó. Ajá. Esta persona que se llama Josimar Cardona expresó, decidimos venir y afirmar el derecho a que los niños se expongan a todo. Y para nosotros es importante que cuando ellos lleguen a adultos se sientan cómodos con cualquier tipo de persona y de identidad. Es una madre adoptiva participante de la actividad. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, lo que a mí me asusta es que ya en varios estados en Puerto Rico... En Puerto Rico. Varios estados en Estados Unidos. En varios estados en Estados Unidos. Ya estos libros están siendo leídos dentro de la escuela. Que los niños lo leen. Entonces, a eso es a lo que vamos a llegar en PR. ¿Me entiendes? Como que... ¿Tú crees que eso se debería implementar en Puerto Rico? Yo pienso que no. Yo pienso que es un tema no común. Que bien... Es algo bien delicado. Y entonces, tú como persona, educador, tú deberías pensar... ¿Los padres quieren que nosotros le demos esta información a los niños? Como que esto es algo bien individual. Eso es un tema que se debe dejar para los padres, psicólogos... Que ya cuando tú tienes un niño que tú sientes que el nene necesita más dirección en eso... Pues está la ayuda de los psicólogos. Pues el psicólogo te puede decir... Pues mira, muestra de este libro para que él se sienta, ¿verdad? Pero... Como que cogerle esa población en general... O sea, como que en general... Y darle esa información... Entonces, los padres no saben que ellos están recibiendo esa información. Y si el padre no quiere hablar de ellos... Si tú quieres que ellos aprendan a respetar a todos... Enseñales eso. Enseñales que aunque la persona sea diferente a ti... Actúe diferente a ti... Se vaya diferente a ti... Como quieras una persona... Y tú tienes que respetarla. Como tú dijiste... Yo pienso que esa educación... O esa información... Es para el padre decidir... Tomar la decisión... De que si yo quiero darle esta información a mi hijo... A mi hijo o hija... ¿Me entiendes? Este... Y no pienso que... Ese tipo de educación... Ajá, como dije... Como que nadie que no sea... Los padres de ese nene... Porque... Vamos a hablar y claro... Los trans... Son menos de 2% de la población... Sí... No siento que sea necesario... Que todas las escuelas estén mostrando esto... Porque... Mira... Yo no sé si tú lo viste... Esto es un poco... Un paréntesis, ¿verdad? Pero... En América del Sur... Unos niños... Se dejaron picar... Por una... Araña venenosa... Porque querían ser Spiderman... ¿En serio? Y terminaron en el hospital... Porque ellos querían ser Spiderman... Por pocos mujeres... Está usando como que el... ¿Me entiendes? Es como que... O sea... Los niños son bien ingenuos... Y bien curiosos... Y ellos van a querer... Si tú le estás mostrando eso... Ellos van a querer identificarse... Quizás todos como trans... Como género no binario... Y como todo esto... ¿Me entiendes? Les van a traer muchas dudas... Que las dudas que no... Los van a confundir más... Yo pienso que... Deben dejarle eso... A los padres... Yo en ninguna parte de mi vida... Y no conozco a nadie en mi círculo... Porque como dije... Los trans son una población bien pequeña... Una comunidad bien pequeña... Este... Es verdad... Yo no conozco a ningún trans... Este... Yo nunca dudé... De lo que yo era... Nunca dudé de lo que yo era... Nunca dudé de que si yo era hombre o mujer... Yo sabía que yo era un nene... Tengo un bicho... ¿Me entiendes? Como que... Eso nunca... Pero... Estoy seguro que si en la escuela... Me hubiesen dicho que tengo la opción... O yo hubiese estado como que... Pues no sé qué carajo voy a hacer... ¿Me entiendes? Porque... Un chamaquito está bien susceptible a esas cosas... Anyways... Ese tema... Nos hizo querer... Hablar... De... O tirar unas preguntas... De... ¿Qué nosotros haríamos... En ciertas situaciones... Siendo padres? Siendo padres... Exacto... Este... Y tenemos unas preguntas... Específicas... Para... Para eso mismo... Ok... ¿Tú quieres empezar? Yo... Yo empiezo... Sí, yo... Tú... Tú dejarías que... Tu hijo vara un juego... Con juguetes de... De niña... Eh... Para mí... Yo lo dejaría... Si es lo que él quiere... Si él me dice... Mira papi... Yo quiero una cocinita... Y quiero... Whatever... I guess... ¿Verdad? Sí, que eso se ve... ¿Verdad? Se veía más femenino... Se veía más femenino... Pero en verdad... Yo lo veo unisex bastante... Ajá... La cocinita... ¿Pero qué tú dirías... Como un juguete de niña? ¿Como qué? ¿Una Barbie? Como la Barbie... Este... Sí... Eh... Vestir las Barbie... Es que para mí... Mira... En mi mundo... No hay... No hay manera que mi hijo... Vaya a querer esas cosas... Porque la manera que... A mí... La manera que a mí me criaron... Es la manera que yo voy a criar a mi hijo... Y un niño se necesita criar rudo... Necesita coger cantazo... Necesita aprender a perder y ganar... Entonces lo voy a meter en todos los deportes posibles... Lo voy a poner en los... A jugar videojuegos... ¿Me entiendes? Como que... Para mí no hay... No hay... Yo vi todos los juguetes de niña... De niña... De chamaquito... Sí, pero... ¿Me entiendes? Por ejemplo... Mi hermano... ¿Verdad? Tengo un hermano... Somos bastante contemporáneos... Nos llevamos un año exacto... Yo tenía mis juguetes de nena... Y él tenía sus juguetes de nene... Y mi papá es mecánico... Yo siempre quería estar... Como que mecaneando... Haciendo cosas de nene... ¿Pero qué estás diciendo? Como que para que... Porque yo sé que tú te criaste... Básicamente solo... ¿Me entiendes? Como que mi hermano... Siendo nene... Si quiere jugar con... Si quería jugar con mi juguete... ¿Pero él quería jugar con tus juguetes? Sí, siempre terminábamos jugando uno con el otro... ¿Pero la que Barbie y mierda? Sí, Barbie... ¿Pero él vestía Barbie? Qué sé yo... Yo no me acuerdo... ¡Ja! ¿Qué? No estoy oíndo... No estoy oíndo... Pero me entiendes... Como que si son... Tienes un nene y una nena... Y pues están jugando ahí... Y ellos... Como que el nene de momento... Está jugando con las cosas... Ah, sí, normal... Eso está normal... Como que yo definitivamente... En pre-prey... Eso jugué con cocinitas... Y eso con las otras... Con whatever... Con amigas y eso... Pero... Hay una diferencia... Entre como que jugar... Eso... Y yo ir a donde mi mamá... Y decirle... Yo quiero Barbies... Para yo vestirla... Sí, sí... Eso nunca iba a salir de mi boca... Porque nunca fue lo que me inculcaron... Y por eso yo pienso... Que la crianza tiene que ver mucho... Con cómo tú te vas desarrollando... Durante la vida... Sí, pero entonces... Ahí entramos... A este tema... De las escuelas... Ajá... Entonces... Los nenes empiezan... A ver esto en la escuela... Y empiezan a ver que... Que pueden jugar con... Entonces... Un varón puede vestirse de mujer... Y pues... Entonces piensan... Ah, pues yo puedo jugar... Con las muñequitas... Y qué sé yo... Y ahí empiezan... Llegan a casa con esa idea... De que quiero muñequitas... Quiero muñecas, mami... Porque yo vi un hombre vestido de mujer... Entonces los hombres se pueden vestir de mujer... Y empieza a maquillarse con... Con los maquillajes de la mamá... Por eso es tan peligroso... Es tan peligroso... Esa educación... Dentro de las escuelas... Por eso mismo... Los niños son demasiado susceptibles... Ya... A mí ya... Ese tema me molesta... Porque cómo carajo tú vas a... Cómo carajo tú vas a... A ponerle esa educación a los nenes... No da ni risa... Cómo carajo tú vas a... Me río porque... O sea... Me siento igual... Me... Cómo carajo tú vas a ponerle esa educación a los nenes... ¿Me entiendes? Estás cruzando la línea... Eso es para los padres... Eso no es para ti darle esa... Esa educación al nene... Muy de acuerdo contigo... Demasiado... Es que... Son cosas que yo digo que no... Anyways... Este... Me emocioné... Ella está demasiado pendiente a los cheesecake... Ningún pendiente nene... ¿Qué te pasa? Ya me paro el porca aquí... Ay Dios... Anyways... Mírala, mírala, mírala... Pero... Ay Jesucristo... Eso fue el peor... No volvemos a traer cheesecake... Se acabaron los cheesecake... Ay Jesús... Anyways... Este... Como seguimos en el tema de ser padre... ¿Verdad? Sí... Somos padres... Ahora... No somos padres... Pero somos padres... Ay Dios mío... Ahora mismo... El cheesecake me tiene mal... Estoy odiando... Envidioso... Ya tú te comiste el... Ya yo me he comido... No... Este... Por si acaso... Por si acaso... Corillo... La producción se está comiendo un cheesecake... Saludable... Que hizo Tai... Tai Cocina... Que hizo Tai Cocina... Síganlo... Instagram... Anyways... Este... ¿Cómo te gustaría que... Oh Dios mío... Yo no sé si yo te dije esta pregunta... Pero... ¿Cómo te gustaría que tus hijos trataran a su futuro esposo? Parejas... Parejas... Sí porque... Esposo, esposa... Men... No podías dejármelo... Pero es que... Ah... Pero así... Este... En realidad... Eso también tiene que ver mucho de la forma como ellos ven que yo trate a mi... A mi esposo... Si ellos ven como yo trato... Te trato a ti... Vamos a decirle en este caso... Ellos van a tratar a sus parejas... ¿Me entiendes? Porque... Si yo quiero que mis hijos traten bien a sus parejas... Es porque yo les di el ejemplo... De cómo tratar a su pareja... Con respeto... Y siempre manteniéndose... Abiertos a los cambios... ¿Me entiendes? Porque... Toda persona debe entender que todos somos diferentes... Y que en ningún momento vamos a coincidir... Y siempre es bueno aprender a escuchar... A tu pareja... Respetar su opinión... Y entenderla... Llegarla a un punto medio... ¿Me entiendes? Pero sí... No sé si contesté la pregunta que... Sí, la contestaste... La contestaste... Y tú, ¿cómo a ti te gustaría que... Tienes algún... Algo más que aportar a eso? Yo pienso que si tú llegas hasta el punto... ¿Verdad? Porque para mí... Mucha gente... Tuvimos esta discusión durante el día... Hablando del podcast... Como lo íbamos a decir... Y tú dijiste como que novia... Esposa... Pienso que... De chamaquito uno... Uno tiene novias... Y no es la misma... Cómo tú vas a tratar a esa novia... A cómo tú vas a tratar la que tú piensas... Que es realmente la que es la mujer de tu vida... Pero qué disparate es ese... ¿Cómo que qué disparate es ese? Pero es que si tú vas a tratar a tu pareja... Porque en este caso... Es tu pareja... Tú la tienes que tratar con respeto siempre... No la vas a tratar diferente... Tú estás poniendo palabras en mi boca... ¿Cuándo yo dije que yo no voy a respetarla? Acabas de decir que se trata diferente... Que se trata diferente no significa que no voy a respetarla... ¿Y en qué se diferencia el trato ahí? Pero si me escuchara en vez de oler la boca... Dale... Anyways... Si hasta el punto donde tú encontraste... La persona que tú dices... Esta es la mujer que yo quiero que críe a mis hijos... Yo creo que tu... Tu... Tu mundo cambia... Aquí es donde tú... Te pones serio... Te pones serio... Casi lloro... Casi te pones serio... La voz se me fue ahí... Te pones serio... Y... Y para mí lo más importante es... Respeto... Ok... Proveer... Lealtad y respeto... Para mí... Tú asegurarte que nunca le va a faltar nada... Este... Y cuando yo digo proveer... No necesariamente todo el mundo está en la posición... Para tú darle la vida que tú quisieras darle a esa persona... Pero... Proveerle seguridad... Proveerle que todo lo que tú estás haciendo... Es para ella y para tu futuro... Para el futuro de los hijos... Y todas esas cosas... Este... Pienso que es bien importante... Como dije... El respeto... Este... Creo que ser un caballero... Es la... Abrirle la puerta... Abrirle la puerta del carro... Sí... Los pequeños detalles... Los pequeños detalles... Yo creo que la clave en casi todo es los pequeños detalles... Pero... Pero sí... Para mí sería eso... Eh... Ah... Se me olvidó de una... Lealtad... Eh... Proveer... Respeto... Y protección... Para mí son las cuatro claves para tú... Cómo tú tratar a tu mujer... Este... Comunicación... También... Yo creo que uno de los fallos más grandes... Del hombre es la comunicación... Porque... Del hombre y la mujer... De cualquier persona que... Que no... Pero más del hombre... La mujer se comunica un poquito mejor... Sí, pero... Por lo usual... Creo que por igual todo... Hay... Hay hombres que se saben comunicar... Y saben decir... ¿Qué es? No, no... Nada... No puedo reaccionar a lo que estás diciendo... Ojo... Es que no... No estás de acuerdo conmigo... Que la mujer se comunica mejor que el hombre... No... Porque yo conozco muchas mujeres... Que no se saben comunicar... Es bueno... Y... Conozco tantas... Que por eso es que... Nunca tienen una relación estable... Porque no saben lidiar con las... Con los problemas comunicándose... Lo único que saben es pelear... Tú misma me decías... Cuando estábamos empezando... Ah... A mí me encanta como tú te comunicas... Porque ningún hombre se sabe comunicar... Ajá... Con lo que yo me he topado... Habladora... Habladora... Pero te estoy diciendo de mi lado... De las mujeres que yo conozco... No estoy diciendo que los hombres... Estoy hablando de las mujeres... Que hay mujeres también que no... En general los hombres no se saben comunicar... Ok... Y expresar... Para mí es bien importante tú saber comunicarte... Porque... Por ejemplo... Hay muchos hombres que... Que estoy seguro que hay muchos hombres que trabajan para su... Para... Muchos hombres trabajan para querer darle la vida... Que ellos quieren darle a su familia... A su mujer... Etcétera... Pero nunca se lo han dicho... Y yo creo que es bien importante... Constantemente acordarle... A tu novia... Yo te lo he dicho... Te lo digo a ti a cada rato... Como que todo lo que yo estoy haciendo... Es para nosotros... Todo lo que yo estoy haciendo... Yo veo esta meta... Es para que todos disfrutamos de esto... Y creo que esa seguridad... Eh... Ayuda mucho en la relación... Porque va a haber tiempos donde hay mucho trabajo... Tiempo donde tú no le estás prestando tanta atención... Pero si tú le estás comunicando... Todo lo que tú estás sintiendo... Eh... Creo que ella se va a sentir segura... Sí, porque sabes que no lo estás haciendo a través... Exacto... Que no estás pasando tiempo... Que no estás sacando tiempo... Right... Para ella... Pero es para un mejor futuro... Exacto... Como un consejo casi de relación... Más que de cómo tratarla... Pero sí... Ajá... ¿Qué valores y rasgos son importantes... Aprender desde temprano? Yo por lo menos... Por lo menos me fijo en lo que... En lo que yo aprendí desde chiquita... Lo que me enseñaron... Y lo que he aprendido de grande... Que es la... Bien importante la responsabilidad... El respeto a los demás... En rasgos agradecidos... Tener coraje de afrontar las cosas... Y las consecuencias de tus actos... Y... Ser bien... Como... Perseverante... En lo que tú... Confiar en lo que tú... Si tú... Si tú desde chiquito creíste en algo... Como que... Resil... Resil... Sí, ser perseverante... Ser... Ser... No quitarte... Resilencia... Yo creo que se dice... Sí... En español... En inglés se dice resilience... Sí, 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 sí... Que es como que... Nunca quitarte... Y por más que te den... No te caiga... Ser honesto... Ser amable... Yo tengo... Para mí los valores... Y rasgos más importantes... Aprender desde temprano... Es liderazgo... Lealtad... Ambición... Respeto... Sí, pero... Yo estoy diciendo como desde pequeño... Sí... Desde... Lo que yo siento que a mí me inculcaron desde pequeño... Este... Entre mami y mi papá... Fueron esto... Para mí... Como dije... Liderazgo... Para mí mucho vino de deporte... Ah, bueno... Sí, pues tú... Ajá... Pero... Sí, ahí tu crianza fue... Exacto... Diferente... Liderazgo... Lealtad... Ambición... Respeto... Esto lo tengo en inglés... Pero... Confidence... O confianza en uno mismo... Disciplina... Y... Resiliencia... Con resiliencia... Lo que tú dijiste... Este... Pero para mí... ¿Sabes cuál es el más importante? El... Confidence... Y la ambición... A mí desde pequeño... Mi papá... Me decía... Cuando tú te vas a parar... A batear... Tú tienes que pensar que tú eres el mejor jugador que ha existido en la planeta Tierra... Que tú eres el mejor que Babe Ruth... Que tú eres el mejor que Roberto Clemente... Que tú eres el mejor que todos... Y a eso... Él me decía... Y con esa misma actitud... Tienes que entrar a todo lo que tú vas a hacer en la vida... Nadie... Que es... Nadie... Nadie... Lebrón... Michael Jordan... Todos ellos piensan que ellos son el tipo más duro que está en el planeta... Y así mismo tú tienes que ir pasando por las cosas que tú quieras hacer en la vida... Si tú de verdad quieres ser exitoso... Si tú mismo no crees en ti... Nadie más va a creer en ti... Full... Y eso... Eso es muy importante... Sí... Me gusta esa... Ajá... Sí, sí... Porque tener esa confianza en ti mismo... A veces muchas personas no lo tienen... Y por eso... Se echan para atrás... Full... Y ambición... Porque yo siento que mientras más grande tú sueñas... Este... Eh... Como que... Vamos a decir... Tengo una meta... Quiero crecer una compañía a 200 millones... Vamos a decir que fallaste... Pero fueron 90 millones... ¿Me entiendes? Como que mientras más grande tu ambición... Tú vas a trabajar súper duro a llegar ahí... A lo mejor no llegas a ese punto... Llegaste fucking lejos con cojones... Ajá... So... Eh... De chamaquito... Eh... Me decían... Como que... Tú ibas... Tú vas a ser astronauta... O tú vas a jugar en la... En el... En las grandes ligas... Like... Me lo decían... Constantemente mi papá me decía estas cosas... Como que... Tú vas a hacer algo... Gigante... Como que algo que la gente piensa que es imposible... Y eso a mí en la mente... Se me quedó forever... Y ahora yo no lo veo imposible... ¿Me entiendes? Y... Y pues yo estoy disparando para ahí arriba... ¿Me entiendes? Te entiendo... Te entiendo... ¿Me entiendes? Te entiendo... ¿Me entiendes? Jesucristo... Eso va a ser un buen clip de como 10 veces yo diciendo... ¿Me entiendes? Real... Eso es algo que yo hago like en Vía Real... Cori... Eso fue... Sí, mano... En Vía Real... Esto es Vía Real... Normalmente... Son las 9... Estamos cansados... Ajá... Piensa... Como que... Al hijo... O hija... Ajá... Eh... Se le debería tratar igual... Pienso que no... Eh... Los... Hombre y mujeres no... Hombre y mujeres... No apata el espínica... Escúchame... Escúchame... Tú y yo somos iguales... Los hombres y mujeres somos iguales... Habla... No somos iguales... Ajá... Entonces... ¿Cómo yo voy a dejar...? A mí me dejaban salir hasta las... 12 de la noche yo de chamaquito... Hasta las 1 o 2 de la mañana... Yo jamás espero que a mi hermana le hagan... Le den la misma libertad... No es el mismo mundo para ella... Es mucho más peligrosa para ella... Es real... El... El peligro que está allá afuera... Es mucho más para ella que para mí... No hay hombres tratando de violarme... Espero... ¿Me entiendes? No hay hombres tratando de violarme... Y es la realidad... Desafortunadamente hay muchos enfermos en este mundo... Sí, desafortunadamente... Y el hombre es naturalmente más fuerte que la mujer... Lo cual la pone en peligro... Porque no hay... Si yo hoy... Decido querer coger a una mujer de la calle... Lo voy a poder hacer... Porque soy más fuerte que ella... Va a ser una pelea cabrona... Pero lo voy a hacer... Porque ella no me va a poder ganar... A menos que tenga un Taser... Y una chamaquita de 15 años no va a tener un Taser... So... Por eso es que a mí cuando me da risa... Cuando escucho... Like... Las peleas de hermano... Que dicen como... No... Porque a él lo dejan salir... Y a mí no... Pues claro... Porque eres nena... A mí esa mierda me molesta con cojones... Yo sé... Porque tú viviste al otro lado de la moneda... Sí... Y me va a seguir molestando... Yo siento que se deben tratar igual... Él puede salir hasta las 12... Yo salgo hasta las 12... Si es este ejemplo... Pues lo doy... Ok... Pero... Trato igual... Por ejemplo... No tratar a la nena con delicadeza... Porque es nena... ¿Me entiendes? Pues yo sí pienso que se debería... Por ejemplo... Mi papá... A mí me gustó... Desde chiquito nos trataron igual... Mi papá empujaba a mi hermano para la piscina... Y así mismo me metía una pata a mí también por detrás... ¿Me entiendes? Como que no era nada delicado conmigo... Y... Igual cuando... Crecimos... Salir... Igual... Yo... Yo pienso... Y yo... Y yo no la he pasado bien... A mí me han secuestrado... Me han hecho carjacking... Me han hecho mil mierdas... Y a mí... Yo no le tengo miedo a la calle... Pero por poquito te mueres... O sea... No me importa un carajo... Y todavía me molestó... Y yo no me asusté ese día... Tú estás asustándose... Yo estaba bien molesta... Yo estaba bien molesta con el cabrón... Pero tú ves lo que te digo... Eso jamás me pasó a mí... Eso jamás me pasó a mí... No le pasó a ninguno de hispanas... Porque cuando un hombre... Va a ser... Cuando una persona... Mala... ¿Verdad? Vamos a decir un pillo... Va a buscar a alguien... A quien lo robarle... Va a buscar a alguien inferior a él... Va a buscar a alguien que se le hace más fácil... Y eso va a ser... Una mujer... Eso va a ser... Una persona anciana... Eso va a ser... Sí, pero yo por ser mujer... Yo no voy a tener miedo a salir a la calle... Y eso es lo que yo digo... Si tú estás criando a una niña... Tú no puedes criar a una niña... Con miedo a salir... Eso está... Eso es ridículo... Eso que tú acabas de decir es ridículo... No es ridículo... Tú la preparas... Como niña... Y le dice el mal que le puede pasar... Pero... No vas a decirle... No... Vas a tenerle una burbuja... Para que no salga... Para que no experimente... Porque entonces... No es tenerle una burbuja... Está en el límite... Hay diferentes límites... Para ti y para mí... Pero es que tú no vas a protegerle a tu hija por siempre... No... El día que a tu hija le dé la gana... Con estar hasta las 4 de la mañana... En qué sé yo qué esquina... Ella va a estar... Y si le va a pasar algo... Le va a pasar algo... Donde sea... Hasta saliendo de la iglesia... Pero lo más importante es tú... Tratarle a enseñarle a tu hija... Pues tú le enseñas... Pero no la tratas diferente... Acho... No estoy de acuerdo contigo... No estoy de acuerdo contigo... Eso es como yo decir... Como que yo vivo en Chicago... En el peor... En el peor barrio de Chicago... En el peor hood de Chicago... Y decir como que... Pues... Que se joda... Como que voy a salir a las 11, 12... No, que se joda... Porque si tú estás en ese barrio... Hasta los hombres se van a cuidar... ¿Me entiendes? Pero si tú tienes una hija... Tú la vas a pulir... Y la vas a enseñar... Y le vas a decir... Mira... Ya sabes que por aquí hasta ahora no... Y qué sé yo... Y tú le vas a dar todas las herramientas... Para que ella las pueda manejar... Si en algún momento pasó algo... Pasó... Para mí es... No puedes... No puedes hacer... No vas... No vas... A impedir que le pase algo... Tratándola diferente... Claro que sí... Claro que no... Claro que sí... Claro que no... Claro que sí... Conozco muchas... Es más... Yo en high school... Esto... Una anécdota rapidito... Una anécdota... Una anécdota... Una muchacha... Que conocía en high school... Salíamos... O sea... Entre pana... Era pana... Y fuimos a la placita... Una noche... Y todas las otras amigas de ella... Se fueron... Todas las otras amigas de ella se fueron... Porque no las dejan quedarse hasta tarde... Menos esta nena... Y esta nena... Tiene unos padres que en realidad como que... No le prestaban mucha atención... Vamos a decir... Y... A esa nena la terminaron drogando esa noche... La terminaron metiendo una píldora dentro del trago... Y el tipo se la intentó llevar... Y nosotros... La vimos... La vimos como que el tipo se la estaba llevando... Ella estaba recostada encima de él... Bailando... Y de momento la vimos que estaba como dormida... Y el tipo llevándosela... Para la puerta de atrás de la disco... Y nosotros lo vimos... Y la pudimos coger... Pero... ¿Qué pasa? Eran las 3 de la mañana... Era mujer que estaba sola... Eso pudo haber pasado hasta las 12 de la noche... Estando con sus amigas... Le pudo pasar... En esa discoteca... A cualquier hora... Pero no le pasó a ningún hombre... That's why... El límite tiene que ser... Está bien... Aunque sea... ¿Qué es lo que tú dices? El hombre le encanta someter a la mujer... Le encanta ver a la mujer sumisa... Porque el hombre es el macho alfa... Por eso ustedes... Los hombres se creen que tienen ese poder sobre nosotros... Y nos ven vulnerables... Y pueden hacer y deshacer con nosotros como les dé la gana... A mí me molesta... Porque obviamente yo no te puedo hacer eso en la discoteca... Usted es lo que... Cuando yo digo... Cuando yo digo sumisa... En los clips y en el podcast... Cuando yo digo sumisa... Yo no estoy diciendo que tú tengas... Que yo te mando... Y que yo tenga poder sobre ti... Yo lo entiendo... Yo lo que... Yo lo... El sumisa para mí... Es que... Es que yo tengo una forma de liderar algo dentro de la... Dentro de la relación... ¿Me entiendes? Como que no... Que yo pueda tomar decisiones dentro de la relación... Que yo tomo decisiones dentro de la relación... Sí... Definitivamente no estoy diciendo que no... Pero que tú tomes mi opinión bien en serio... Y tú lo haces... Yo lo hago igual que tú tomas mi opinión bien en serio... Sí... Pero yo te considero sumisa... ¿Qué? Lo que pasa es que no te gusta que yo te diga sumisa... Pero es real... ¿En qué momento yo he sido sumisa? Mi amor, tú eres sumisa... ¿En qué momento yo he sido sumisa? Dime... Yo no puedo... Dime... Quiero un ejemplo... No voy a pelear de esto aquí... ¿Quieres un ejemplo? No voy a pelear de esto aquí... ¿Lo acabas de mencionar? ¿Quieres un ejemplo? No, porque eso es personal ya... ¿Quieres un ejemplo? No voy a decirlo de ahí... Pues si es personal... ¿Para qué lo mencionas aquí? Porque te va a molestar... Pero te quería decir que yo te considero una mujer sumisa conmigo... Que yo sea neutral no significa que yo sea sumisa... Mi amor, tú eres bastante... Cambia el tema... Dale para el otro lado... Sí, porque si no vas a decir un ejemplo ahí... ¿Entiendes? Yo no entiendo... ¿Desde cuándo ustedes? Como que... ¿Por qué les molesta tanto esa palabra? Sumisa... Sumisa... Porque yo soy una mujer independiente... Que tomo mis decisiones... Lo eres... Ahí está... Según mis consecuencias... Y si yo acepto alguna de tus decisiones... Es porque yo soy tu pareja y vivimos juntos... Independiente... Para hacer algo en mi vida... O algún cambio que yo quiera hacer... Yo te lo digo... Y te lo consulto... Y espero que no te moleste... Porque es mi vida... Y yo tengo que tomar decisiones... Porque a mis padres... Yo nunca les pregunté... Papi, voy a hacer esto... ¿Qué tú piensas? No... Yo hice esto... Aceptélo... Tú me preguntas... Tú me preguntas... Mi amor... Yo puedo salir... Yo puedo salir hoy... Tú me preguntas... A cada rato... Yo puedo salir con Sasha... A la barra... Estoy odiando... Ella me pregunta... Ella me lo dice... Dale... Ella me lo dice... Yo le digo... Está bien... Hoy yo te dejo... Mañana no... Hoy tú puedes salir... Mañana tú no puedes salir... ¿Qué piensas de eso, Tay? Que como padre... Si tu hijo fuera gay... Trans... O género... No binario... Quisieras que en la escuela... Fueran inclusivos... Estás pichándome... Léeme la pregunta de nuevo... Ya que la leíste... Y yo hablando de otra cosa... Porque estás molesto... Como padre... Si tu hijo fuera gay... Trans... O género... No binario... Quisieras que en el... En la escuela... Fuera más inclusivo... Volvemos... No... Pienso que eso es... Eso es... Para el padre... Educar al niño... Este... Y así... Para mí... Como dije... Como que si tu hijo... Un hijo de la comunidad... LGBTQ... Eso es para tú... Educarle al niño... Y a... Y hacerlo entender... Que no todos pensarán como él... Porque la vida es así... La vida no es justa... Esa persona que está en la... Comunidad LGBTQ... Eres la minoría... ¿Me entiendes? Igual que los latinos... Igual que los negros... Igual que los asiáticos... Somos minorías... Somos minorías... Por ejemplo... Si vivimos en Estados Unidos... Obviamente en Puerto Rico... Somos la mayoría... Pero si vivimos en Estados Unidos... Somos la minoría... Y hay que entender... Que no todo el mundo va a ser como yo... ¿Me entiendes? Este... El mundo no es justo... Y el mundo no es inclusivo... Entonces... ¿Por qué poner a tu niño... En un espacio... De seguridad... Falso... Porque el mundo no es seguro... ¿Me entiendes? Y tú... Este... Como... Sí... Yo como padre... No... No fomentaría que fueran inclusivos... Porque... En la escuela... Ajá... Que fueran inclusivos en la escuela... Yo quisiera... Como padre... Trabajarle eso... Desde el hogar... Lo trabajo con él... Con los seres queridos... Todos los que nos rodean... Y todo... Pero como tal... En la escuela... Si hablaría con los maestros... A ver si pueden... Como que... Educar a los niños... En cuestión de que... Mira... Respeten a sus compañeros... Sus compañeros... Si son diferentes... Pero son igual que nosotros... Como que... Lo mismo que mencioné al principio... Que sepan respetar las diferencias de las personas... Pero sin incluirle ese tema... En la escuela... Y... Psicólogos... Que se yo... Pero no... No me gustaría... No siento que sea necesario fomentar eso... Porque yo no... No me gustaría que se metieran con... Como yo crío a mi hijo... Imagínate yo meterme con la crianza de... Otro hijo... De otra familia... ¿Me entiendes? Eso es bien... Bien individual... Estoy de acuerdo... Este... Volvemos a lo de sumisa... Te estoy jodiendo contigo ya... ¿Qué conse... ¿Qué conse... ¿Qué consejo? Lo voy a decir de nuevo... ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le darías a tu hija? Este... Que la haga una mujer de alto valor... Ahí yo no... Yo he aprendido después de grande... Que uno no... No da mucho consejo... Uno enseña con actos... Y yo como madre... Desde... Desde pequeña... Sería el mejor ejemplo para mi hija... También fomentaría que ella adopte mucho de lo que yo hago... Y así yo la crearía... Y la haría una mujer de valor... Obviamente si tengo que darle algún consejo... Que sepa hacerse responsable de sus actos... Que sea... Bien confiada de ella... Que no sea nada de... O sea... No sea conformista... Pero sí... La... La llevaría... Y la guiaría con mi ejemplo... ¿Y tú? ¿Yo qué? Como... Si tuviese un hijo varón... ¿Cómo tú harías que fuera un hombre de valor? Bueno... Yo voy a hacerlo como si le estuviese dando un consejo... Para mí sería... El mayor consejo que yo le pudiese dar es... Olvida de cómo te sientes... Ahora mismo... No importa cómo tú te sientas... Tú tienes que hacerlo... Get it done... Fuck feelings... Get it done... Este... La cosa más importante... Es saber que todo lo que te pasa es tu culpa... Accountability... Este... Tomas responsabilidad por tus... Por tus acciones... Realmente... Estate pendiente a lo que... Todos la cagamos... Yo me salgo de rutina... Todos nos salimos de rutina... Todos hacemos cosas mal... Pero lo más importante es que tú estás consciente... De las cosas que tú estás haciendo mal... Y estás tratando constantemente de enderezarte... Y si estás haciendo esas cosas... Yo no veo cómo tú... Cómo tú vayas a fallar... ¿Me entiendes? No necesariamente estoy diciendo que tengas que ser... Millonario... O whatever... Pero cómo... Sí, pero lo que vayas a hacer, hazlo bien... Convírtete en tu mejor versión... Exacto... Convírtete en tu mejor versión... Trabaja en ti... Para mí el consejo para cualquier persona... Desde high school... Este... Hasta los 25, 26, 27... A menos que tú encuentres la persona que tú realmente piensas... Que es la mujer de tu vida... O sea, la mujer con la que tú te querías casar... Quédate soltero... Trabaja en ti lo más posible... Hasta convertirte en el hombre que siempre has querido ser... Y ahí encuentras la pareja perfecta... Ese sería mi consejo para... Para ese hijo... Súper... Ajá... Yo estaba hablando de eso los otros días con alguien... Alguien que viene... Vino a la tienda... Un chamacito que... Que hace ropa y eso... Me estaba preguntando... Estaba preguntando como que... Que yo le aconsejaría... Y yo le dije eso... Básicamente... Básicamente le dije todas esas cosas... Le dije... La disciplina es súper importante... El enfoque y la determinación... Por eso es que yo digo que te deberías quedar soltero... Porque la pareja incorrecta... Te puede llevar por el carril... Al... Al infierno... Sí... Pareja o amistades... Amistades también... O sea, si estás soltero y tienes amistades... También tienes que ver qué amistades te están rodeando... Qué te están sumando... Qué te están restando... Porque al final del día... ¿Quién va a hacer las cosas por ti? Nadie... Yo vi algo... ¿Me entiendes? Tienes que hacerte responsable de lo que estás haciendo... Tú... Por ejemplo... Yo... Quiero un cuerpo fit... Pues yo tengo que alejarme de mis amistades... Del jangueo y todo eso... Porque no... No te vas a llevar a nada... No me vas a llevar a nada... No es que las deje de hablar... ¿Me entiendes? No, normal... Dejarle claro lo que yo quiero... Y por lo... Y por lo que... Voy... ¿Me entiendes? Y así... Tú... Llevar la vida así... Igual con todo... Tu pareja... Amistades... Hasta familiares... A veces es un poco difícil... Fuerte de escuchar... Pero... Es real... Es real... Yo tengo amigos... Súper cercanos... Que... Realmente no están... Son... Amigos de este chamaquito... Y no están en la misma visión que yo... Son mis amigos... Son mis hermanos de toda la vida... Pero ellos saben que yo no estoy con ellos todo el tiempo... Porque tenemos dos visiones de vida completamente diferentes... Y... Y es real... Yo no me puedo dejar desviar... Este... Y con todo eso me desvío... So... Imagínate... Cuán difícil sería... Mantenerse... El camino correcto... Con las personas incorrectas a tu lado... Mantenerse enfocado es bien difícil... Esa es ponerse gringos... Ajá... Este... Yo vi también... Un... Para casi cerrar ya... Este... Vi un video el otro día que decía... Si tú eres la... Si tu grupo de amigos y todo... Este... Si de tu grupo de amigos y la gente que tú te rodeas... Tú eres el más... El más duro que está... Tú eres el que... Más tiene dinero... Más estatus tiene... Tiene todos los negocios... Y todos los demás que están alrededor tuyo... Están... Abajo que tú... Abajo tuyo... You've... Plateaued... Plateaued significa como que te quedaste... Estancado... 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 Y es real... Como que si tú no tienes a otra gente a tu lado... Que está haciendo mejores cosas que tú... Sí... Con más visión que tú... Que tú digas... Más visión que tú... Guau... Ajá... Sí... Eso es bien real... Y ya... Eso... Eso es lo que tenemos parado y cordillo... Espero que les haya gustado... Este... ¿Verdad? ¿No tenemos ninguna otra pregunta? No... Estoy muy intenso ahí con lo de Suiza... ¿Estás segura que no quieres hablar mal de eso? No... Jajaja... Jajaja... Anyways... Coríoed y tus redes... Taiz33... Con... Con Z... Doble I... Y Taiz Cocina... Para Milpreps... Son Milpreps ricos en sabor... Lo más saludable posible... Porcionado... Hago seis platos en el menú... Tú coges desde uno... Seis, doce platos... Lo que tú quieras... Duro... Lo mejor es Milpreps... Como siempre digo... Coríoed de nuevo... Si les gustó este contenido... Dale like... Suscríbete al canal... Compártelo con tu amigo... Con tu prima... Con la chilla... Con la novia... Comenta... Los comments ayudan... Otro día me entré... Tuve en YouTube... Viendo los comments... Verdad... Me empezaste a escribir todos los comments... Es que alguien escribió un montón de comments... Shout out... Shout out al pana... Es que... Ay... Había que enviarle un saludo... A un pana de... Yo creo que era de Olmiguero... ¿Era de Olmiguero? Sí... Saluda a Olmiguero... En Olmiguero hay una población de dos personas... Espérate... Espérate... Estoy odiéndote... Y se llama Jeffrey... Jeffrey... Jeffrey de Olmiguero... Jeffrey... Saludito ahí... En Olmiguero vive Jeffrey... Y el hermano... Oye... Y los papás de Jeffrey... Y los papás de... ¿A la mujer viven al lado? Anyways... Estoy odiéndote Jeffrey... Este... Ajá... ¿Terminamos? Sí... Ok... Yo soy J underscore Uncommon... Como dije... Esto se graba en Uncommon... Visítanos, Corillo... En Río Piedra... Gracias... En Río Piedra... Puerto Rico... También tenemos un website... Uncommonpr.com... Si estás lejos... Exacto... Caché en la ropa online... Este... Y cualquier dudita... Nos tienen por Instagram, Corillo... Muchas gracias... Gracias por ver el video... Y nos vemos en la próxima... ¡Woo! 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 ¡Woo!